En relación a las medidas, Luciano, ¿hubo anuncios vinculados a las restricciones? Mirá, todavía no hubo ningún anuncio oficial, sí, se está circulando, a raíz de todo lo que venía contando también recién Mercedes y Ibero, la cantidad de casos que no bajan en la ciudad. Analiza la posibilidad, ayer el Intendente estuvo reunido con la Gobernadora Arabera Carreras, el Intendente Gustavo Genuso, y están analizando la posibilidad en principio de restringir y bajar el horario de circulación. En estos momentos en Bariloche se puede circular hasta las 11 de la noche y están los lugares abiertos, los comercios, los restaurantes. Bueno, se está analizando que esto baje por lo menos entre una o dos horas, hasta las 22 o 21 horas, porque allí es donde se detecta la mayor cantidad de contagios en la ciudad de Bariloche, según anunciaba el Intendente en algunas declaraciones y información... Sí, por el tema de circulación, no tiene que ver el horario, sino porque circula más la gente, no hay que se contagie más a partir de las 21 horas. El tema es que hubo muchas detenciones porque la gente no cumple con estos horarios, ¿no? Sí, 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 también. Bueno, eso se exigía desde hace un tiempo ya que haya más, justamente, controles después del horario de la restricción, y en el día de ayer se produjeron 4 detenciones en diferentes momentos y con diferentes acciones, uno yendo a comprar bebidas alcohólicas a un lugar clandestino, el otro una pareja que estaba en estado de ebriedad discutiendo y tuvo que intervenir la policía en la vía pública. Bueno, diferentes acciones que allí es donde se va a aumentar los controles después del horario de restricción. Lo que se intenta es antes del 4 de diciembre, que es cuando ya está planteado la apertura del turismo aquí en la ciudad y donde no se va a pedir más, acaba de anunciar hace un ratito nomás, el propio gobierno de la provincia de Río Negro, donde no se va a pedir el test negativo para poder entrar aquí a nuestra ciudad, ni tampoco a la provincia de Río Negro. Bueno, lo que se intenta en estos días que quedan hasta el 4 de diciembre, poder bajar un poco la cantidad de casos porque Bariloche en estos momentos se encuentra con dos camas solamente de terapia intensiva y eso preocupa y mucho porque no baja la cantidad de casos. Hablando de turismo, ¿empezaron a llegar los low-cost, los vuelos de Jetmar en este caso? Sí, por eso, paralelamente de todo esto que venimos hablando, por un lado restricciones, por un lado la cantidad de casos, por otro lado se empieza a abrir el turismo y se empieza a abrir la ciudad y los vuelos ya comenzaron a llegar, como vos decís, Jetmar, también ha llegado ya micros de la provincia de Mendoza el fin de semana, micros de Buenos Aires también ya han empezado a llegar y de a poquitito se va abriendo para que el 4 de diciembre finalmente se pueda venir por cualquier, tanto sea aéreo o terrestre, se pueda llegar a nuestra ciudad y sabemos que hay mucha preventa de eso también donde la gente elige San Carlos de Bariloche, por eso a contrarreloj se está tratando de bajar la cantidad de casos y pedirle a la población que se cuide, pedirle a la población que tome conciencia porque ahí es donde por más medidas que se tomen los gobiernos, si la gente sigue sin tomar conciencia en algunos casos, pasa esto que está pasando ahora. Por último, Luciano, hubo medidas de fuerza de colectiveros en el Alto Valle pero también tengo entendido en San Carlos de Bariloche, ¿cómo está esto? ¿Aún siguen con esa medida y cuál es el reclamo? El reclamo es el que se viene haciendo todos los meses, llega el momento de cobro de los colectiveros, justamente de los choferes y no se realizan los pagos, está hace 5 días Bariloche nuevamente como todos los últimos meses sin colectivos y se espera que haya una solución, en realidad lo que se espera en principio es el aporte del Gobierno Nacional que hace todos los meses y que va a estar llegando entre lunes o martes a la ciudad y allí se va a abonar el 50% que se está deudando, tanto de una cuota que se debe de viejos reclamos como el sueldo que se le debe pagar a los choferes. Luciano, muchas gracias.